¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. Mi invitada de esta noche suavemente conquistó a su público con tan solo 17 años. Su timidez no le impidió enamorarse de un hombre que más tarde enfrentaría uno de los peores escándalos sexuales en México. Y aunque podría responder, no me pregunten por él, para ella conocerlo fue una suerte y de su mano conoció El Cielo Azul. A ella le gusta que la acaricien el alma y la saquen a bailar. Ha demostrado que es sensualmente mágica y solo pide que la tomen como es. Está aquí hoy porque la avalan sus vivencias y las canciones de su vida. Cristal, contigo sí, mi querida Cristal, en El Minuto que cambió mi destino. Cristal, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Pues, oye, muy contenta, pero además sacaste mucha información de los títulos de muchas canciones de discos que he hecho. El Minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. El Minuto que cambió mi destino.